Latino Community Fund Latino Community Fund está enfocada en la comunidad latina lo cual quiere decir que todos hablan español o al menos la mayoría Mónica y algo que también me encanta de Latino Community Fund es que ustedes son una organización sin fines de lucro explícanos un poquito más sobre de eso por favor todo lo que ofrecemos dentro de la organización todos los servicios que ofrecemos son totalmente gratuitos e imparciales, o sea nosotros todo lo que ofrecemos a la comunidad es obviamente los queremos ayudar y para conectarlos con todos los recursos y con todo lo que la gente latina aquí del estado de Washington pueda ser elegible ¿no? Exactamente y hay algo bien importante también que lo bueno es que son gratuitos los servicios y que si no encuentran la forma de ayudarte en Latino Community Fund te pueden enviar a otro lugar en donde sí te pueden ayudar ¿cierto Mónica? Sí, los conectamos con diferentes organizaciones también Eso me gusta eso me parece súper súper importante Ahora bien dentro de Latino Community Fund tienen diferentes departamentos y cada departamento se dedica a un tema en específico tú trabajas con el departamento del Medicare Bueno, el departamento de salud y bajo del departamento de salud tenemos lo que es Medicare que es lo que yo me lo que yo hago ¿no? Ah, perfecto Ok, entonces cuéntanos qué está pasando ahorita con Medicare entiendo que vas a hablar de costos y de ayuda para pagar los costos de Medicare Mónica Sí, bueno dando esta información otra vez no es nueva pero para recordar no qué es Medicare porque a veces no sabemos ¿no? qué es Medicare Medicare es el seguro federal de los Estados Unidos para las personas de 65 años o mayores si son personas menores también tienen que tener alguna incapacidad y para las personas de todas las edades que padezcan de algún tipo de enfermedad renal de etapa final So, si usted está bajo estas categorías puede ser elegible para Medicare También recordemos que es Medicare ¿no? este bueno ¿cuáles son las partes de Medicare? porque voy a hablar como el precio de cada estas partes en este 2020 y vamos ¿no? So, Medicare consiste de estas partes que es la parte A que cubre su hospital la parte B que cubre su médico la parte D que cubre su medicamento y luego está la parte C que es un se le llama Medicare Advantage Plan pero también es conocido como la parte C y esto incluye todo lo que es la parte A hospital parte B médico y parte D de medicamentos solamente que este tiene más cobertura o más beneficios como servicios dentales servicios de oído y servicios de visión ok ok y obviamente sé que las personas que ahorita apenas están agarrando su Medicare se pueden confundir que con la parte A con la B con la C con la D pero para eso ahorita nos estás explicando cómo funciona ok ¿qué más? entonces vamos a hablar de los costos porque cada una de estas partes tienen sus costos entonces como mencioné la parte A cubre su cobertura de hospital y por lo general este la prima mensual es gratis entre comillas ¿no? porque tenemos estamos trabajando ahorita y si nos fijamos en nuestro cheque nos están quitando algo que dice Medicare entonces esto ya está pagando ¿no? con todo nuestro con nuestro trabajo entonces para una persona que tiene que trabajó tiempo completo durante 10 años viene siendo gratis ¿no? la prima mensual de la parte A pero existen esas personas que a lo mejor no trabajaron tiempo completo o que se mudaron a Estados Unidos y solamente trabajaron ciertos años o pocos años entonces para las personas que tienen este digamos de 30 y 39 créditos porque se les llama ¿no? así es la prima mensual si tienen de 30 a 39 créditos la prima mensual por su parte A le sale en 252 para una persona que no tiene todos los 40 créditos completos o sea menos de 30 créditos la prima mensual sale de 458 dólares mensuales 458 ¡ah caray! no pues si hay gran diferencia Moni sí es mucha diferencia y recordemos si usted trabajó todo tiene todos sus créditos completos no la prima mensual no tiene ningún costo perfecto ahora hablemos de la parte B que es su cobertura médica la parte B cada año cambia su prima mensual si usted es nuevo si este año apenas inscribió a Medicare o si este año apenas va a inscribirse a Medicare va a cumplir sus 65 años su prima mensual por la parte B son 144 dólares con 60 centavos ok un deducible que es por año de 198 dólares ahora la parte B que es la cobertura de su medicamento estos planes la prima mensual varía dependiendo del plan que usted elija porque existen varios planes no nada más es uno en general existen varios los costos también varían dependiendo de los medicamentos que usted esté tomando otra cosa que influye mucho el costo de esta parte B es la farmacia que usted elija si usted tiene una farmacia bueno si elige una farmacia preferida que es como se le llama es más económica que una farmacia estándar o sea entonces ¿qué es la diferencia? la farmacia preferida es la que está contratada con Medicare o con el plan que usted elija con Medicare si elige si elige una farmacia estándar que no está contratada con Medicare todos sus medicamentos le van a salir más caros ahora la parte C recordemos que es un Medicare Advantage Plan era lo que te iba a decir te saltaste la C pero no era para explicarlo más fácil a ver cuéntame qué pasa con esa parte si la parte C estos costos también varían dependiendo del plan que usted elija existen planes con prima mensual de 0 dólares hasta 100 dólares 50 o sea depende ¿no? de qué compañía usted elija pero cuando una persona tiene la parte C porque recordemos ¿no? que es el Medicare Advantage Plan que incluye las mismas la parte A y la parte B se paga digamos que usted tiene la parte C con una prima mensual de 50 dólares pero como todavía se va a tener la parte B se hace el pago de los 144.60 porque es la parte C para la parte B y aparte se paga la prima mensual de la parte C son esos dos precios ok 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 entonces para que quede claro ¿verdad? y que la gente no se confunda la parte C es un Medicare Advantage Plan y es como es como una forma de aumentar un poco lo que están los beneficios Moni o por qué se paga esta parte so estos planes son vendidos por compañías privadas y bueno la diferencia como dije son por los beneficios porque si usted tiene nada más un Medicare original que es la parte A la parte B incluyendo la parte D este no no esto no el Medicare original no tiene el beneficio de servicios dentales de servicios de visión o servicios y también existen planes que incluyen hasta una membresía del gym que se le llama Snickers Silver Snickers so tienen todos estos beneficios y estos también como son privados tienen sus propias clínicas o sus propios doctores so tienen más como es la diferencia ¿no? y por eso el pago claro claro ya queda mucho mucho más claro ahora esta parte y nada más está compuesto de A B D y ahora C que ya sabemos que es como un extra es como hacer más bonito tu paquete ponerle más cosas a tu paquete y que de acuerdo a lo que incluya ese paquete pues va a ser el costo nos decía Moni que hay planes desde 50 hasta mucho más caros ¿no? ajá ahora este estamos hablando de estos primos mensuales y decimos ay pero es mucho dinero ¿no? es mucho dinero mensual luego tengo mis medicamentos ¿cómo voy a pagar? y ahorita con la pandemia a lo mejor su ingreso bajó o tal vez que no está trabajando entonces existen unos beneficios que le pueden ayudar a pagar estas primas mensuales vamos a hablar del primer beneficio que se llama los ahorros de Medicare este beneficio es por parte del DSHS y o sea de cada estado ¿no? y dependiendo su ingreso mensual le pueden llegar hasta ayudar a pagar todo lo que son sus primas mensuales de la parte A la parte B su deducible su copago y el coseguro o sea que es muy buen plan y tiene posibilidades elegibles entonces ¿cuáles son los requisitos? ¿no? ¿cuáles son los requisitos para poder ser elegible y para poder aplicar a esto? entonces para una persona que le ayuden a pagar todo el 100% o sea las primas mensuales los deducibles y los copagos si usted tiene el ingreso de 1,083 al mes y un recurso de 7,860 y esto es para una persona soltera si usted cae bajo estos si no se pasa de este límite de ingreso que el estado pide puede ser elegible ahora si usted está casado o casada y tiene el ingreso mensual cambia ¿no? para una pareja casada tiene que ser el ingreso de 1,457 y el recurso de 11,800 recurso viene siendo como cuentas de ahorros y ese tipo de recurso oh wow o sea mucha gente de nuestra comunidad puede calificar porque basado en esto que tú nos dices y si ahorita les quitaron horas en su trabajo o si dejaron de trabajar por la pandemia pues obviamente que van a calificar ¿no Mónica? y luego existen otras dos opciones digamos que a lo mejor se pasa por no sé por cierto dinero existen otros beneficios que también le ayudarían a pagar la prima mensual pero solamente de la parte B o sea esos 144 dólares con 60 centavos y el ingreso mensual para una persona soltera es de 1,296 y para una pareja que está casada es de 1,744 los recursos vienen siendo los mismos ¿no? que acabo de mencionar a ese rato para una pareja soltera perdón para una persona soltera son 7,860 y para la pareja que está casada son 11,800 ok perfecto y este es para el otro plan que existe ¿no? ajá este es otro plan y también como dije este solamente le podría ayudar a pagar la prima mensual de la parte B luego está otro pero este también le ayuda a pagar solamente la prima mensual de la parte B a diferencia de que como es un poquito más alto el ingreso usted tiene que estar renovando esta aplicación cada año ¿y qué personas caen bajo este bajo este este programa ¿no? beneficio para una pareja que tiene o hace más de menos perdón 1960 mensuales o una una persona soltera que hace menos de 1456 ok entonces si usted cae si está escuchando esto y dice bueno yo hago menos de esto o tengo menos de esto no duden en llamarme nosotros les ayudamos a hacer las aplicaciones mi número al teléfono es el 802 546 2060 una vez más el teléfono Moni 802 546 2060 y es muy importante que recuerden nuestra comunidad que si tiene preguntas o que si se quedó ahorita con dudas o se quedó más confundido que antes apunte este teléfono para que aclare todo con Mónica al número 802 546 2060 y allí Mónica le va a atender ya escucho en español y con mucha paciencia le va a explicar todo ¿qué más Moni tenemos? porque el tiempo apremia sí y existe este lo que acabo de hablar ahorita son los ahorros de Medicare nada más para las primas mensuales de la parte A y la parte B existe otro se han de preguntar bueno ¿y quién me va a ayudar a pagar mis medicamentos? ¿no? existe otro que se llama ayuda adicional y este es con el seguro social este beneficio les ayuda a pagar sus medicamentos y sus primas mensuales si existe una por la parte B y aparte los copagos ¿no? entonces hay dos opciones está uno que le ayudaría a pagar todo lo que es el 100% ¿no? de sus medicamentos su prima mensual y para una persona que está soltera el ingreso mensual es de 1,456 con un recurso de 9,360 ok si usted está casado el ingreso mensual es de 1,960 y con un recurso de 14,800 ok y si usted cae bajo estos este límite de ingreso le ayuda a pagar la prima mensual sus deducibles y sus copagos y esto es muy importante porque a veces dentro de nosotros existe que estamos tomando como medicamentos muy caros ¿no? porque se varía el precio en la medicamento que toma con este plan o este beneficio lo máximo que usted puede llegar a pagar por una medicina son 8 dólares y lo mínimo son 3 dólares entonces si vale la pena aplicar porque si le ayuda a pagar porque sabemos que las medicinas son caras entonces les ayudaría a pagar todos sus medicamentos no hombre muchísima ayuda y especialmente en este momento de pandemia Mónica sí claro y luego también está lo que es la ayuda parcial es lo mismo con este beneficio de la ayuda adicional la diferencia es de que para y digo ayuda parcial porque la ayuda pueda pagar algo de la prima mensual de la parte D puede ser la mitad de su prima mensual de la parte D y el deducible puede ser 89 dólares máximo ¿no? porque acordémonos la parte D varía entonces puede tener los deducibles varían en los planes de la parte D pero aquí con este si ustedes tienen este beneficio sabemos que no va a pagar más de 89 dólares por su deducible para una persona soltera el ingreso mensual es de 1,615 y para una pareja casada es 2,175 los recursos son más altos entonces para la persona soltera es de 14,610 y para la pareja casada es 29,160 yo sé que esto es mucha información pero si usted dice bueno a lo mejor yo puedo calificar nosotros les ayudamos a hacer todas estas inscripciones estas aplicaciones otra vez gratuitamente sin ningún compromiso y mi número es 802 546 2060 perfecto muchísimas gracias Mónica por esta información acuérdense Mónica representa Latino Community Fund ella trabaja en el departamento de salud y le puede ayudar con todo lo que tiene que ver con Medicare gratuitamente toda la orientación es gratuita con Latino Community Fund comuníquese al 802 546 2060 muchísimas gracias Mónica por toda la información cuídate y nos escuchamos la próxima vez claro hasta luego gracias gracias a ti bye 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 a ti Gracias por ver el video.